En algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin permiso mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretendas salir con el fuego del atardecer arde la hierba En algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir un silbido cruza el fuego y se ve un finete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver y la tierra aquí es de otro color el polvo no te deja ver los hombres ya no saben si lo son pero lo quieren creer las madres ya no saben llorar por ver a sus hijos partir la tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir cuando lo triste es vivir que bien no es no un marino pero lo que hagan me hagan un 살�or que lo siente que lo siente no hay que decir Gracias por ver el video.